Con esto de danza para la inclusión, este gobierno acercó la danza a la gente, la popularizó, la hizo más masiva. Y mirá, tenés muchas herramientas. Por ejemplo, todas las funciones son gratuitas. Yo tengo 39 y vengo de una generación donde la danza de forma pública era escasa y sigue siendo todavía un poco. Entonces, por ahí para ver un espectáculo de calidad tenía que pagar una alta cantidad de dinero que no todo el mundo tampoco lo tiene. O sea, yo descubro, por ejemplo, que gente me va a ver bailar con el sol por primera vez porque es la primera vez que la gente, ese sector público puede pagarme, puede entrar a un teatro sin tener que pagar una entrada. Tenés gente que te sigue yendo a ver bailar porque le seguís interesando como artista, entonces, más allá de que sea gratuito, igual le interese la ver bailar. Y tenés gente que ni siquiera nunca pudo tener acceso a un teatro. Entonces, desde ese lugar, este proyecto que impulsa Nación es fantástico desde ese lugar. Por ejemplo, mirá, yo el año pasado me fui unos días a, tenía que ir a Italia. Entonces me acerco al counter de la aerolínea y me van a dar el boarding pass y me dice, quiero felicitarlo. ¿No es cierto? Entonces le digo que se había sorteado en algo, le digo, ¿qué le pasó? No, me dice, el año pasado fui a ver un espectáculo suyo al Teatro Coliseo porque me interesó usted siempre como artista. Me dice, y fui a ver un espectáculo que yo había hecho en la adaptación coreográfica justamente desde una película argentina que era Dios se lo pague. ¡Oh, qué lindo! Dios se lo pague. No, no. Entonces, la mujer me dice, fui a ver el ballet, Dios se lo pague porque me interesaba usted como artista. Salí de la función y al otro día llevé a mi madre porque mi madre había visto la película en vida cuando se había estrenado. Y después fui una vez más porque llevé a mi hija para que reconociera lo que era el arte arriba del escenario. O sea, la mujer fue tres veces con diferentes generaciones a lo largo. Entonces, cuando ella me dijo esto, me entregó el pasaje, qué sé yo, y yo me fui pensando cuando voy a subir al avión y digo, y bueno, entonces este proyecto tiene sentido, pero merece la pena. Porque si esta anécdota como esta que tengo en mires para contarte, digo, la verdad va mucho más allá de que yo solamente baile. ¿No? Porque te da la posibilidad de... Claro, está tomando otro significado. Otro significado totalmente social. Entonces, yo celebro que cosas así empiecen a suceder porque vamos a tener mejores bailarines, va a haber una mejor sociedad, va a ser todo más democrático. Y la verdad que está bueno que a nivel nacional exista algo por primera vez. Por más que hayan pasado 200 años y nunca hayamos tenido nada, es bueno empezar en algún momento. Sea este proyecto, sea la doctora Kirchner que lo impulsa en desarrollo y que venga quien venga y que lo continúe. Porque a mí lo que me interesa es, cuando una política evidentemente es buena y sirve, que perdure el tiempo. Porque ya nadie se acuerda quién es el Colón. Lo bueno es que está y que han sucedido, los gobiernos que han sucedido... Es decir, políticas de Estado, no es necesario que el que venga, si no llega a ser de la misma bandera política, rompa lo que está bueno. Lo que está bueno hay que continuarlo. Exacto. ¿Es cierto que nunca bailaste en el Colón? No, sí, sí, pocas veces bailé. Pocas veces porque yo estudié toda la vida para supuestamente ser un bailarín de ahí y elegí irme a las 17 y me fui por 6 meses y dije, ahora vuelvo chicos y me quedé 12 años. Pero en 2005, 2006, en algún momento bailaste. ¿Cuándo fue el cierre? Ahí, yo me acuerdo. Sí, sí, claro, pero es porque nunca más volví a la Argentina. En todo ese momento yo estaba mucho afuera, más que adentro. Entonces, la verdad que venía y si bailaba, bailaba una vez y la eterna crítica que bailaba poco, estaba poco en la Argentina. Bueno, ahora que estoy, no estoy en Colón porque estoy en Nación, pero bueno, en algún momento llegaré de otro lugar. Repasamos. Desde el próximo lunes, ahora, desde el próximo lunes 31 de agosto, 8 funciones gratuitas en el Coliseo de Giselle, comandado por Iñaki Urgezaga. Nada, nos pareció fantástico poder comunicar esto. Está buenísimo. Les agradezco el espacio porque la verdad es algo público que la gente se tiene que enterar que existe y si yo después no trabajo más en este proyecto, ojalá que el proyecto fundamentalmente siga estando. Muy bueno. Y yo creo que lo vamos a escuchar en algún momento cantar. En algún otro costo. No, cantar, sí, sí, sí. Él quiere ver con el casto. No digo, me lo dicen que es mucho peor. Te dice.